La verdad viene muy bien, el Coromóvil 2, bueno, les cuento que se lanzó el Villarres en Moreno, ayer estuvimos en Ramos Mejía y hoy, bueno, hoy en el estadio que, bueno, venimos con un ritmo muy bueno, en Moreno hicimos 123 socios el día del lanzamiento y ayer en Ramos Mejía 200. Y hoy ojalá que superemos la marca, ¿no es cierto? Esperemos que captemos mayor cantidad de socios. ¿Qué tiene diferente este Coromóvil 2? Lo vemos más alto en principio. Este Coromóvil tiene dos pisos, o sea, como verán, donde estamos es el segundo piso, que serían las oficinas, donde la gente se puede asociar. Y abajo tiene un localcito, un local para donde se venden las camisetas, merchandising del club específicamente. El fideicomiso lo podemos hacer, hoy justo, el día de partida, vamos a estar los chicos de la subcomisión, lo están haciendo ellos, pero cuando estamos en las distintas localidades y tenemos la suscripción para informar a la gente, como ellos están, a veces nos acompañan lo que sería Gran Buenos Aires, están los chicos también abajo haciendo, bueno, captando para el metro cuadrado, ¿no? ¿Tienen más o menos claros los destinos que tienen ahora futuro? Sí, mirá, el Coromóvil 1 ahora, bueno, estuvo en Las Rosas, estuvo en Las Heras, ya hemos captado con el Coromóvil 1 más de 10.000 socios, o sea, yo diría que más de 11.000 desde diciembre que se lanzó este proyecto, bueno, también tengo la conducción de Matías Lame, el Marcelo Tinelli y el directivo a cargo que es Miguel Mastro Simón, que es el encargado de este proyecto de lo que será el Coromóvil 1 y ahora tanto el 2, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!